En el vestuario hemos estado hablando que después del traspié del pasado fin de semana tenemos que ser realistas e intentar ganar dos partidos para tener la tranquilidad y acabar la temporada de manera más tranquila. El equipo yo no lo veo con nervios pero está claro que llevamos una racha muy buena y que ese partido si lo hubiéramos ganado nos hubiera dado un salto muy grande pero bueno, no fue así y ahora tenemos que ser realistas e intentar conseguir dos victorias y amarrar la permanencia cuanto antes. Es lo que sea, todos los años se marca ahí esa cifra pero no lo sé, este año está más igualada la parte de abajo pero nosotros creemos que con dos victorias puede estar. Pues todavía no sé si se habrá escapado o no, lo que está claro es que teníamos una racha súper buena desde la llegada del nuevo míster y nos corta un poco la dinámica que llevamos pero bueno, ahora este domingo tenemos la oportunidad de ir a Redux a intentar ganar y a ver qué pasa. Pues ellos también yo creo que juegan en casa, querrán ganar y nosotros pues después de la racha que llevamos pues queremos seguir haciendo las cosas bien y ir ahí a ganar. Sí, el míster llegó y está confiando más en otros jugadores y a mí no me queda otra que seguir trabajando, seguir entrenando y como tú has dicho he jugado casi todo un ratito entro y la verdad que no te puedo decir que estoy del todo contento pero bueno, siempre para ayudar al equipo está bien. Sí, la verdad que yo creo que eso es bueno tener la polivalencia esa y que él pueda contar conmigo en muchas posiciones y él me lo ha dicho saber y yo le he dicho que yo por ayudar al equipo juego donde quiera. Yo entreno todos los días pues con la ilusión esa de poder jugar los fines de semana, ya la decisión la tomará el míster el día del partido y si me toca jugar pues a darlo todo. Sí, está claro que está ahí también como nosotros intentando salir y sí, un partido de cuatro puntos y sobre todo jugando fuera, después venimos a la Romareda, estábamos haciendo muy buenos partidos y yo creo que sí. Gracias.